Bueno, aquí la pelota la tiene Fabricio Cancera, que va a jugar en largo. Peñarol le propone eso a Libertad, que tenga que jugar en largo porque lo espera parar en la mitad de la cancha. Aquí relega unos metros Roberto Machado, Maximiliano Machado, y viene a jugar al campo del equipo de Libertad. Cruza la pelota para que vaya a maté hasta Ares. Ahí va el 7, va a jugar con Rodrigo, que va a correr todo el pase. Ya tiene Agustín Hernández al centro, al área está... ¡Gol! 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 ¡De Libertad! ¡De Libertad! Ahí viene al centro, y en definitiva Santiago Pérez, dejó de ser volante de marca, y llegó como nuevo definidor el 27 de Libertad, tras una buena asistencia de Agustín Hernández, marca la ventaja en 24, tiene el 15 cuadrado, que era Libertad 1-0. Otro golazo de fútbol 57. Como nos tiene acostumbrados Agustín Hernández, cuando se enciende, cuando encara, cuando la lleva atada, quedó enganchada en la última zona, en una jugada aislada, y bueno, ahí apareció Santiago Pérez, el volante de Libertad, que uno lo asocia a la marca, pero como le decía hoy, es un volante mixto, y llegó y definió muy bien, la acomodó, y a la salida del guardameta lo ajustició, gana 1-0 Libertad en un partido que era bastante cerrado. Simplemente somos Radio San Carlos. Vino de pocas públicas el árbitro, y aquí es un tiro de libros peligroso, porque mete todo en el área de Peñarol, ahí va el número 8, en definitiva, tiene el centro de la área de Peñarol, aparece en el área, el número 15, Gonzalo Obreu, con un cabezazo formidable, dejó parado a Nieves, bárbaro en el centro, cruzado, el cabezazo empata, el aurinegro, aquí ahora en 31 de primer tiempo. Otro golazo de fútbol 57. Un golazo de Peñarol de San Carlos, jugaba de pelota quieta de derecha a izquierda, la ve venir toda la defensa de Libertad, pero se anticipa Gonzalo Obreu, todos dormidos, durmiendo la siesta en Libertad en la última zona, la pelota la colocó lejos del alcance de Nieves, como decía Mauricio, ni se movió Nieves, empata el partido uno a uno, aquí Taramasco conversa con el línea a la distancia, porque se ve que Libertad reclamaba algo, le dijo que no pasó nada, y están uno a uno. Simplemente somos Radio San Carlos. Son partidos bravos, son partidos chivos, para mí son partidos, para dos o tres árbitros del fútbol, además, claro, el tema que hay árbitros que ya no están, o que no están a disposición, o que el colegio entiende que hay que formarlos a los árbitros, pero a veces, en vez de formarlos, reforman con estos partidos. Ahora viene la pelota, la tiene Tabárez, jugó bien para Matías, ahorita, ¡ah, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Libertad! ¡Aparecieron los cabales! Rodrigo con Matías, Matías con Rodrigo, ¡gol de Libertad! ¡Apareció el 14 de los mejores de la cancha! ¡Rodrigo Tabárez! ¡Gol de Libertad! ¡Gol! Otro golazo de fútbol 57. Lo que le decía, tenía que aparecer o Machado o Rodrigo Tabárez, y apareció Rodrigo Tabárez, en una pared impecable con Matías Tabárez, una jugada de taco magistral, pero mejor la definición de Rodrigo Tabárez, la colgó en el ángulo, en esa jugada, contra el palo, estaba el arquero y todo, pero así como vino nomás, definió con clase, Rodrigo Tabárez adelanta en el marcador a Libertad, cuando todavía falta bastante para jugar, creo que le reclamaron algo en la jugada, porque habría festejado, no sé, Rodrigo Tabárez o alguien, contra la parcialidad de Peñarol, no sé, la verdad, la situación, acá Taramasco está con un cartón rojo para alguien que no sabría decir quién es, me parece que es para un jugador suplente, ¿no? Es correcto, es correcto, y a Marisa para, para el técnico, para Medina, creo que es el 18 el jugador, el jugador que fue escuchado, ¿no? El suplente es el 18, Gabriel González, y Tabárez, no sé si no se gana un cartón amarillo por dedicarle el golo a alguien de la hinchada de Peñarol, que fue donde se arma un lío.